La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el volcán Popocatépetl emitió una explosión así como vapor de agua, gas y fragmentos incandescentes. En su cuenta de Twitter, el organismo detalló que la explosión se registró a las 21 horas con 38 minutos de este lunes 18 de marzo. En tanto, la aplicación Sky Alert indicó que fue una de las explosiones más grandes que se hayan registrado en los últimos años. Agregó que el coloso lanzó fragmentos a varios kilómetros de distancia, cubriendo todo el cono, y que el sonido se escuchó en un radio de 40 kilómetros. Notimex